Música Debido al incremento del fenómeno migratorio y el avance del derecho internacional sobre la materia, se hace necesario crear nuevas tipificaciones y herramientas para perseguir los delitos de trata de personas y tráfico de migrantes. Así se señala en uno de los tres proyectos presentados por las diputadas RN Paulina Núñez y Camila Flores que pretenden, por ejemplo, simplificar las escuchas telefónicas y permitir la apelación verbal respecto de la prisión preventiva con el fin de impedir que la o el imputado se dé a la fuga. La posibilidad de interceptar llamadas telefónicas no sea con la regla general que existe en nuestro sistema que es entregando el nombre completo de la persona que va a ser afectada por esta medida, sino con el simple apodo y la información que el Ministerio Público le entrega a los tribunales. Creemos que estas y otras medidas son importantes para poder avanzar rápidamente en condenar y en investigar de buena forma estos hechos y esta red que hoy en Chile están operando. Que no tengamos que esperar en definitiva los cinco días que nuestro ordenamiento jurídico contempla para la apelación porque en definitiva en estos cinco días podríamos estar incluso generando un peligro de fuga. Estamos hablando de bandas criminales organizadas a nivel internacional que venden personas que en definitiva hacen un tratamiento ilícito de las mismas y que cuando estas personas llegan a nuestro país y son víctimas de este delito lo que nosotros queremos es que ellas puedan prestar su testimonio lo antes posible y no esperen meses a la hora de la formalización. El tercer proyecto permite que cuando existan estos delitos sea posible que la víctima entregue su declaración antes de la formalización de la investigación y así no obligarlas a permanecer en el país solo para iniciar un proceso que debería ser de reparación por lo vivido. ¡Gracias!